En el siguiente ejercicio de ajedrez, conducimos las piezas blancas y nos toca jugar. El objetivo será ganar a nuestro rival en solo 3 jugadas. Te invito a pasar el video y encontrar la solución. Primero hacemos dama de 8 jaque. Este sacrificio tiene todo el sentido. El objetivo es atraer a su rey a la casilla de 8. Que como podemos observar, nuestra torre en D1 apunta directamente hacia esta casilla. Es por ello que tras rey por D8, continuamos con caballo C6 jaque. Doble por nuestra torre en D1 y caballo. Única para las negras es mover a D8. Y tras ello, remataremos con torre D8 jaque, ganando así esta partida. Espero te haya gustado el video. Si es así, compártelo con tus amigos. Apóyame con un me gusta. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. Subo contenido todos los días. Déjame en la bandeja de comentarios si lograste darle solución. Les deseo un excelente día y nos vemos en el próximo video. Para juntos seguir aprendiendo de este maravilloso juego ciencia.